Música Y ahora es hora de... ¡To die! Bueno antes de empezar con el video me gustaría que toquen la campanita de mierda que no notifica nada Ponen en todas para que te lleguen las notificaciones y puedas disfrutar los videos en Gohan22 Poden guardar por supuesto y ahora si disfruten el video que viene Hola amigos de Youtube les tengo un nuevo video para el canal Y hoy como todo, cada dos semanas más o menos, dos o tres semanas No se cuando se me ocurre algo, hoy no se me ocurrió Hoy le vamos, hoy va, la pregunta de hoy teoría loca me la dijo un suscriptor que se llama EricMiu1000% Que la verdad la pregunta que me hizo es muy curiosa, no se porque no se me ocurrió Pero me dijo, que pasaría si existiese la teletransportación O que haría si existiese la teletransportación No sería lo mismo que pasaría que existiese Alguna cosa voy a poner en el título La verdad, uff, si existiese la teletransportación A ver, vamos a ir primero por lo lógico Y después por lo irreal que sería lo que pasa en la serie, en Dragon Ball El tema de teletransportación se viene hablando de los, de aquellos años Parece un canal de historia Pero la verdad lo voy a hacer un poco más entretenido Porque si empiezo a hablar de 1900, no se como, no voy a hablar así O sea, conozco esos temas porque me gustan Pero no les voy a hablar, los voy a decir en la Wikipedia por así decirlo Pero si, el tema de la teletransportación se viene hablando hace muchos años Creo que se vio en todos lados parodias y cosas Como la película de la mosca Si no la vieron, veanla porque es muy loca En esa película donde un tipo se va a teletransportar Y entra una mosca al mismo tiempo Y si, los Simpsons hicieron una parodia de eso Hay muchas parodias Y el tema de teletransportación se viene hablando hace muchos años Porque es bastante interesante O sea, sería increíble teletransportarlo O sea, o abrir, tener un arma que abremos portales Como el juego de Portal Que abre portales que te teletransportan de un lugar a otro El tema es interesante Ahora bien, eso sería, bueno, no sería lo lógico porque es bastante loco Pero como lo pintan en las películas así Es más como ciencia, tipo Bueno, en este caso Eric nos dijo Va, me preguntó o nos preguntamos en general Pero de la teletransportación Supongo que es la que hace Goku, ¿no? A ver, he escuchado, he visto, he leído En donde dicen que Goku viaja por una dimensión Y bla, bla, bla O sea, que la teletransportación es como una dimensión Y en la película de Metal Cooler Se ve que cuando los dos están teletransportando Como que entran en una dimensión No sé, es medio raro Pero bueno, eso sería la explicación de cómo funciona su teletransportación Y nada, sería increíble Sería, o sea, pones tu dios en el... Como ves, en tu frente Y de repente sentís un ki Y te vas al otro extremo del universo O sea, así se fue en Namekusei Así se fue a varios lugares O sea, es increíble O sea, así se fue Así salvó la Tierra contra Cell Es una de las técnicas más importantes Del universo Dragon Ball Es una cara que la tenga Goku Eso siempre me pareció horrible Bueno, no la tiene Goku solo La tiene el Kaioshin Quién sabe por qué Supongo que el Supremo Bueno, el Kaioshin o el Supremo Kaioshama Tiene, no sé Todas las técnicas, supongo Si la tiene, porque sí Whis no la tiene Quién sabe por qué O sea, ahora que lo pienso No tiene sentido Whis no la tiene Solo puede viajar entre el universo El Kaioshin la tiene Goku la tiene Vegeta no la tiene Aunque la puede tener Porque viajó ya a Arat Así que pueden aprenderla O sea, la tiene lo que tienen ganas Seno la tiene Seno Sama la tiene Es rarísimo Pero bueno Ahora sí, la pregunta ¿Qué haría si existiese la Tierra de la Portación? Sería increíble O sea, no viajaría nunca más O sea, me levanto 5 minutos antes O sea, yo lo pongo a nivel facultad ¿No? Me levanto 5 minutos antes Guardo todo en la mochila Y Me voy a la facultad Aparezco ahí O sea, ahorraría muchísimo tiempo Si tuviese esa técnica O sea, con solo pensarlo Creo que mi vida Mejoraría un 2.000 o 5.000% La verdad Con esa teletransportación Y mi tema es de que Voy acá para allá Por la facultad Diseño gráfico Tengo que imprimir Armar Bla, bla, bla Y con esta teletransportación Iría A imprimir Armo todo Me olvidé de algo en casa Estaría De puta madre O sea, la verdad Eric Te contesta a vos Porque vos me lo preguntaste Y sería una pregunta en general Pero también Ahora entran ustedes Pongan en los comentarios Que harían Si insistiese la teletransportación Para mí Mejoraría mi vida De puta madre La mejoraría muchísimo Y sería increíble la verdad No es lo mismo Que lo que hablé al principio Lo de la lógica Tipo Es verdad que en las películas Tienen una máquina De teletransportación O sea, sería una cagada Porque tendría que tener Una máquina acá En mi casa Y otra en la facultad Así que, o sea Ludo que me dejen entrar con eso Pero la teletransportación De un nuevo Q Sería increíble Sería una mejora En mi vida Muy grande Pero pongan en los comentarios Que opinan ustedes Que harían Si existiese la teletransportación Que harían Que harían Que harías Así que bueno amigos Espero que si os haya gustado el video Like y sube Si te ha gustado Y no te olvides De comentar Si te ha parecido 50 likes Para más videos así Teorías locas Preguntas locas Y si tenés alguna pregunta Como Eric Porque Eric Mew 1000% me la dijo Que es muy interesante No se me ocurrió Pero a mí se me ocurren cosas Pero a ustedes también Se les puedo ocurrir cosas Pongan en los comentarios No duden En poner estas preguntas Locas En los comentarios Así que bueno amigos Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Biu! Una ventana de 70 centímetros Para ver